En el restaurante Acapela se expresa la sabiduría de la comida y la gastronomía mediterránea. Repito, aquí en Acapela puedes percibir la gastronomía mediterránea de una forma contemporánea y además mutativa. Aquí en Acapela puedes tener el salón. Repito, aquí en el restaurante Acapela vienes, comida y gastronomía. Otra vez. Italiana. Italiana. Mediterránea. Italiana mediterránea. En el restaurante Acapela puedes disfrutar de la gastronomía italiana mediterránea de una forma creativa en un ambiente extraordinario. Ok, ¿qué más tiene el restaurante? Claro, bien. Aromas y sabores que se mezclan en todas sus formas. Ajo, aceite de oliva, risotto, tomate seco, pastas hechas en casa. En el restaurante Acapela, aromas y sabores mediterráneos con pastas hechas en casa en el restaurante Acapela. Además puedes disfrutar de un ambiente extraordinario. Ahí al lado del congreso, al lado del pirámide, ahí mostrando así todos los ambientes. Va bien, va bien. Eso va bien, sobre todo.